Ay, oye cuánto vamos a llegar al Hawái Honshu Tranquilo, solo vamos a esperar un rato Hasta que podemos decir, todo lo podemos pasar más de un ratito en la, digo, en la playa Digo en la playa, aquí hay diferentes, muchísimas chicas sexy Con bikini y seguro, todos los hombres que heredas de sí en la ciudad Deberás deshacer de muchas precauciones Ay, cuál, no me digas, no me hagas contigo Solo vamos a ir a la playa, hacemos veras siempre y pasamos un día hasta un ratito ¿Qué te parece? Sí, creo que sí Bueno, el cocodrilo asesino no me gusta que tenía que decir una cosa Porque es una cosa más imposiblemente tan muy desesperante como yo Pues fíjate, ahorita que no tenemos que decir nada más ¿De qué estás hablando? No sé, demasiado rato que no tenemos que hacer comiarcha cortando madera Madera, eso es mejor Eso sería que decir, boom No tengo que decir nada No tengo clado Ahora me pinte el, el, el cuerpo La, el cuerpo, la skin Es roja Ay, ¿qué te pasó tu cara? Ahora sí está roja Soy un cocodrilo asesino muy malvado Ok, hoy vamos a ver que esperemos en el aeropuerto Esperar al avión de Hawaii, Lausage Ok, comencemos ahora Chicos, eso es muy emocionante Wow, ¿qué son esos? Son los aviones Ah, sí, me gustan los aviones Bueno, ¿ahora qué tiene empacado? Las maletas Ah, sí, tengo las maletas Una maleta, otra maleta Canasta de comida Y un botiquín de primeros auxilios Que alguien está herido Ah, claro Ahora sí, vamos a irnos a Hawaii Curry Claro, estoy seguro Atención El avión se va a despegar dentro de cinco minutos ¡Ya es tarde! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Espérame! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Suscríbete al canal!